Música Estamos haciendo la plantación de una guaribaya acá en la plazoleta de la policía Así que los chicos de tercer grado de la escuela UBA están colaborando Cada uno poniendo su granito de areli y echándole un poquito de tierra a la planta para darle combinación Luis, están en este caso los chicos de la escuela Paso de los Andes De la escuela Hugo Guas Ah, de la escuela Hugo Guas Ah, está bien, está bien Tercer grado de la escuela Hugo Guas Y ahora acto seguido se van a ir hacia la plaza San Martín En la plaza San Martín estuvimos recién con los chicos de la escuela Paso de los Andes Y después de acá nos vamos a la plaza España y después la escuela Sarmiento Bueno, ¿cómo se han acoplado los chicos a esta actividad? No, en la escuela allá en la plaza de España muy bien Los chicos se comprometen y está bueno, viste, que ellos mismos planten el árbol Entonces se sienten responsables y se sienten parte del cuidado posterior también Porque, viste, en la salida de las escuelas generalmente los chicos pasan, le cortan una rama Entonces, un poco como que le pasamos la posta a ellos para que nos ayuden a que si viene algún chico colgado de una rama Que le digan que hay que cuidar los árboles Los chicos generalmente son bastante conscientes y siempre son una herramienta importante para colaborar en el cuidado de todo este tipo de cosas Son agentes multiplicadores, ¿no? Exactamente, son los mejores agentes multiplicadores que tenemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!